de la H. Recomendación. Mariana H., bienvenida. ¿Qué nos traes hoy? Dos eventos. Bueno, un evento que me pareció súper original, importante, que es una especie de juego de mesa monumental en el Monumento a la Revolución organizado por Médicos Sin Fronteras. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las familias? Simular que son esta asociación que necesitan no nada más enfermeras y médicos, sino psicólogos, personas que les ayuden con la cocina, ingenieros de sistemas, gente que esté apoyando toda la labor de Médicos Sin Fronteras que operan en todo el mundo, sobre todo en situación de crisis. Entonces, tú llegas con tu familia, te inscribes, no tiene costo, y te dicen, bueno, pues, ¿qué quieres ser? El team de las médicas, de los enfermeros, de los cocineros, y toda la familia puede tomar de alguna manera un rol y de esa manera poder ser parte de un trabajo en equipo que es bien, bien importante en todo el mundo. En situaciones de guerra, de inundaciones, de temblores, de cualquier tipo de emergencia, ahí están los Médicos Sin Fronteras, y ahora los niños, los adolescentes y la familia va a poder ser parte de este juego. Qué interesante. Y ver si a lo mejor a la larga se dedican a eso. Sigue todos estos días. Va a ser del 15, en el Monumento a la Revolución, y es gratis. Perfecto, vamos. Ahora, ¿tú que eres mamá? Casi siempre la literatura infantil está escrita por mujeres. Las experiencias de maternidad siempre son... Pero aquí Alejandro Zambra, un autor chileno, escribe, literatura infantil no es un libro para niños, es un libro de paternidad, de cómo los hombres viven la paternidad, de cómo de pronto dicen, yo llegué a la escuela y no me dijeron que había examen, sorpresa, ¿no? O sea, a mí nadie me educó para esto. Habla de cómo los papás educan a los hijos a ser hombres, no a ser papás, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa educación que muchas veces las mujeres tienen como para ser futuras madres? Habla de cómo de pronto llega el nuevo padre y te empieza a platicar de, no, es que hizo esto, hizo esto, y todas las gracias que a ti no te interesan, y él dice, y yo soy ese papá. Soy ese papá que cuenta todas esas historias. Le escribe una carta a su hijo de cuando conoció a su mamá, cómo se enamoró de ella, y le escribe una carta a su hijo para cuando él pueda leer y le cuenta de la situación que está viviendo en la sala, le dice, tú estás ahí leyendo, pronto vas a hacer esto, tú naciste en una época en donde después viene una pandemia, como es un papá que crece con un niño en medio de la pandemia. Entonces, esta perspectiva de un hombre siendo papá, haciendo un homenaje tanto al hijo como a la mujer, a la mamá, es bien interesante y es una perspectiva distinta del tener un hijo. Buenísimo, me gustó para Aarón, está bueno. Hasta me puse chinita. Ahí te va, Aarón. Sí, ahí te va. A leer. Literatura infantil, Alejandro Sama, está en Anagrama. Muy bien, gracias, Mariana Hache. Gracias a ti, Cristian. Me encantó, me encantó la recomendación de hoy.